El día de hoy se reunió la Administración Municipal en cabeza del doctor Marco Tulio Sánchez con diferentes representantes de la Plaza de Mercado Villa de la Sal. Por un rumor, se cerraba la Plaza de Mercado. Cabe aclarar que esta no se cierra, pero sí se llegaron a diferentes acuerdos entre la Administración Municipal y estos comerciantes. Conozcamos cuáles fueron estos acuerdos. El día de hoy, el comercio en general tuvo una entrevista con el señor alcalde en donde se llegaron a unos acuerdos. Es así que los representantes que estuvieron hablando con el señor alcalde, la doctora Giovanna Urrutia, el teniente Andrés Garzón, la doctora Bárbara María Calle Tobón, se llegó a un acuerdo que la Plaza de Mercado, ellos, se comprometen a que en tres mercados, después del tercer mercado, van a hacer unos trabajos para garantizar la invasión del espacio público, el comercio, estamos hablando del comercio. El comercio se comprometerá a garantizar ordenamiento en las vías públicas, para garantizar ordenamiento en las vías vehiculares, el medio de transporte de los comerciantes, hablar con los transportadores para que no traigan mercancía del desorden, garantizar un mejoramiento total en el interior de la plaza, respetando, señalizando la plaza de mercado nuevamente, respetando el puesto para trabajar, trayendo la mejor mercancía para la venta al público, pero en ningún momento el señor alcalde manifiesta de cierre la plaza de mercado. Él manifiesta que si el comercio no se organiza, la plaza trabajará todos los días y no habrá día de mercado. Todos los días habrá plaza aquí en la Villa La Sal, la plaza de mercado. Es así que ese es el compromiso que los señores comerciantes hacen ante el señor alcalde, o también el señor alcalde les manifestó que se organicen como cooperativa para que ellos mismos administren la plaza de mercado y poderle garantizar al visitante su seguridad, su buen servicio y su buena atención. Una de las mayores preocupaciones, no solo para el comercio, sino para la comunidad en general, era que se iba a cerrar la plaza de mercado o eso se estaba rumorando. Aclaremos a los televidentes acerca de esto. No, en este momento el señor alcalde ya nos informa a los representantes y Ortica en este momento acabo de dar la información al comercio en general que la plaza no se cierra. La plaza puede generar ventas todos los días para que en un solo día se transforme la plaza en inseguridad, en delincuencia, en hurtos, en invasión del espacio público. Eso es lo que el señor alcalde nos manifiesta, es que todos los días haya plaza de mercado, que eso es lo que no están de acuerdo los comerciantes. Entonces, los comerciantes llegaron a una propuesta con el señor alcalde que van a apoyar para garantizar el ordenamiento de la plaza de mercado, así contemos con mínima policía. Ese es uno de los retos que tiene el comercio ante la administración, pero también hay que pensar que el señor alcalde ya les manifestó que tienen que organizarse como cooperativa para que puedan ellos administrar la plaza de mercado en Villa de la Sala. Los acuerdos que llevamos nosotros con el alcalde para nosotros es magnífico, porque es que aquí la desorganización que hemos tenido con unas personas que vienen de Bogotá a hacer el desorden, a robar, a dejar basurero, a perjudicar al comercio en general, porque ellos se hacen para el lado del terminal y perjudican al comercio que está de ese lado. Entonces, eso fue una de las primeras incautaciones que el alcalde nos acuerda, y fue eso, que estábamos la gente que estaba invadiendo el espacio público, porque era incomodando a los señores de los transportadores, estaban los de comercio. Entonces, los acuerdos que nosotros llevamos es decirle al alcalde que nosotros necesitábamos que nos diera el espacio de tres mercados para demostrarle a él que, así como internamente, el comité y en compañía de todos los compañeros comerciantes ir a organizar la plaza y que se acabe el desorden por fuera de los comerciantes que están desorganizados. Entonces, lo otro, la base que nos dio es de que él en ningún momento, pues es que lo que se ha influido y lo que dijo el señor administrador es de que la plaza se iba a acabar y eso resultó fallar de un momento a otro. Entonces, por eso esta convocatoria le hicimos a nosotros que ir a la alcaldía a preguntarle a la alcaldía si era cierto o no. Él me dijo, no, las cosas no son así, las cosas, usted me conoce, yo sé cómo soy yo. Yo cuando tengo una cosa radical digo sí o no. En el momento la plaza no se va a cerrar ni se cerrará porque lo único que está perjudicando es el desorden que viene los días martes y el desorden que pronto estamos generando nosotros mismos como compañeros aquí dentro de la plaza porque no estamos respetando el lineamiento que nos dan o nos han dado o los puestos que nos han asignado. Otro desorden que tenemos de los compañeros de las disgustos tenemos un problema que es una familia que eso lo dijo el alcalde que era para estudiarlo que era la familia de las hierbas que son los señores bustos entonces, eso nos vamos a acuerdos a ellos y a comentarles que ellos tienen prácticamente tres bodegas para tres personas nomás. Entonces vamos a llamarlos, a sentarlos y decirles que se tienen que organizar. Si no se organiza, pues entraremos a tomar determinaciones para mandar sanciones. Así mismo se hace para quien sea. Y lo que dijo el alcalde a mí no me interesa que la gente esté viviendo lo que me interesa es que se organicen que estén bien. A mí me encanta como compañero y como eso me encanta de pronto entrar a, a ir a buscar los medios a ver de pronto qué garantía se consigue a formar la cooperativa. Tanta porque yo dejé una cooperativa Mercados Moles en Bogotá fundada y dio muchos resultados. Entonces, pero lo que le decía al alcalde ¿qué garantía nos da? Él me dijo, les doy la garantía a la plaza garantía a la basura le doy la garantía de que se levanta ustedes lo único que tienen que pagar el impuesto, los servicios es de lógica porque nada es gratis pero queremos de que y parte nosotros vamos a poner esa parte a partir de este martes de darle un mejor mejoramiento a la plaza y para que los comerciantes estén y se sientan bien en sus sitios de trabajo como los mismos compradores y ciudadanos que van a venir a comprarnos. Les dio estos tres martes o sea, tres días de mercado tres martes más luego de esto ¿qué va a pasar con el mercado? Después de los tres martes él ya lo dijo lo que les acabo de decir si esos tres martes persisten no hay organización entre el comercio los comerciantes y los desorganizados la plaza funciona todos los días en general al que quiera venir a trabajar todos los días va a trabajar todos los días y la gente yo creo que no es conveniente porque es un desgaste si nosotros todos los días o la mayoría del comercio que viene de Bogotá van a trabajar todos los días ellos van a tener un desgaste tanto económico como los que tienen cargo gasolina, plata, pérdida de mercado porque aquí la venta no es todos los martes la gente aquí en el pueblo en el municipio de Zipaquera saben que el mercado va el día lunes y martes genera entonces es cuando viene el flujo de gente a comprar y esto generaría un desorden también para la gente que tiene ya organizado su sistema de compra para surtir sus neveras o lo que tengan en sus casas eso generaría un desorden para ellos y un desorden para los comerciantes también porque no estamos de acuerdo la mayoría de comerciantes no están de acuerdo porque perjudica y también perjudicaríamos a la comunidad porque la gente el��na que la gente es una emotionally va a gustar